Trapo, ¿cómo viene la preparación de Padova para el torneo que se viene de la Urba en el Grupo 2? Bueno, la verdad que tuvimos muchos partidos bastante duros. Nos tocó jugar contra Alubo, Nigeva, Matreros. Estamos con un proceso de recambio importante. Y nada, estamos usando muchos jugadores chiquitos que recién suben. Entonces pagamos algunas consecuencias. Pero bueno, creo que vamos a llegar, no están tres semanas todavía, en Fionagita Tandir. Creo que ahí estaremos levantando. ¿Cómo está el equipo a nivel anímico en medio de esta pretemporada que están realizando? No, a nivel anímico la verdad que bastante bien. Por suerte el grupo está muy bien, con varios objetivos que queremos respetar. Y creo que a la larga se nos va a ayudar. Yo creo que estamos bien. Dentro de la cancha, ¿cómo viste al equipo en estos partidos que mencionabas? De Alubo, Nigeva y Matreros. ¿Y cómo ves que es lo que tienen que mejorar para los partidos que siguen? Sí, con partidos como un alumno y fue muy defensivo, nos fue bastante bien. Hasta que bueno, te quiebran. Después en el resto de los partidos fue un poco más de iniciativa. Y practicaron algunas cosas que venimos haciendo durante la pretemporada. Estamos tratando de cambiar el juego. Bueno, nos cuesta un poquito, pero yo creo que bien. ¿Cómo ves de cara a los partidos que siguen, entre ellos la gira Tandil, que comentaste recién, lo que tiene que mejorar Paua dentro de la cancha? Y primero tendríamos que tratar de jugar los 15 o 20 jugadores que están para jugar en primera, que no nos pudo poner nunca. Creo que si juntamos a todos, vamos a tener una buena gira Tandil. Y creo que vamos a estar lo mejor posible para el primer partido de campeonato. Este año el torneo de la Urba, el grupo 2, pasa de ser de 3 zonas a 2. ¿Cómo ves ese cambio? Bien, yo creo que mejor porque ahora hay una vacante más para que hayan en reubicación. Esto es bastante positivo. El año anterior tendría 2 o 3 partidos y hay que quedar hasta afuera. Ahora te da una chance más de poder dejar un punto de camino.